En medio de una ciudad con gran movimiento, se encuentra el primer cementerio judío de México. Fundado en 1914, el terreno comenzó a prepararse para recibir a los primeros judíos, que recientemente asentados en este país, serían los primeros en ser enterrados en un cementerio judío en suelo mexicano. Paloma Zulkin, escritora del libro Tierra para Echar Raíces, Cementerios Judíos de México, realizó un recorrido por el cementerio de la comunidad Montesinay, y con explicaciones de todo tipo, logró que los asistentes conocieran y percibieran a la perfección todo el lugar. Hoy, Enlace Judío hace un recorrido, un viaje por los rincones del primer cementerio judío en México, el cementerio Montesinay. El pasillo es largo, hay mucho que recorrer, pero vale la pena no apresurarse, pues en las primeras filas del cementerio podemos encontrar tumbas sumamente antiguas, tumbas de nada más y nada menos que de tiempos de la Revolución Mexicana. En la primera fila se encuentra la tumba de Isaac Apolo, uno de los primeros directivos de la Comunidad Judía de México. Y si seguimos avanzando, podemos llevarnos una sorpresa al darnos cuenta que algunas familias decidieron poner fotos de sus seres queridos fallecidos sobre las lápidas. Esto ya no se acostumbra más, solo se puede observar en tumbas de la segunda y la tercera década del siglo XX. Entre estas tumbas antiguas, una posee algo en particular. Es una inscripción en árabe, que aunque borrándose por el paso del tiempo, demuestra la influencia árabe en las familias judías provenientes de Siria. De pronto, es extraño encontrarse con seis tumbas iguales. Se trata de una familia que de manera trágica y repentina, encontró la muerte en el terremoto de 1957. Por otro lado, hay lápidas que tienen un elemento roto, simbolizando vidas que terminaron antes de tiempo. Y los minutos pasan, y es imposible evitarlo. La mirada se dirige hacia el espacio más triste. Se trata de los niños, tumbas pequeñitas que irradian una pesada nostalgia. Y entre ellas, yacen algunas lápidas más pequeñas. Sin nada escrito, provocan las más profundas compasiones. Son los bebés, o los neonatos que murieron antes de recibir un nombre. Seguir caminando, es como hacer un viaje en el tiempo. Pues las lápidas van cambiando un poco de materiales y un poco de diseño. Hay manos que indican que ahí descansa un cohenio, una menorá, un maguendaví. La piedra simbolizando el muro de los lamentos. Y hasta podemos encontrar la figura de los diez mandamientos. Entre las lápidas, se pueden observar algunos espacios desocupados. Son lugares que pacientemente esperan a alguien. Son lugares reservados. De pronto, el largo pasillo se interrumpe por una escultura. Es un homenaje al rabino Abraham Misdrahi, quien fue guía espiritual de la comunidad por 37 años. Más adelante, se encuentra la Genizá. Ese espacio en donde son enterrados todo tipo de objetos y documentos sagrados. Y así, en medio de este espacio desbordado de una energía especial, hay una escultura que embellece todo el lugar. Así como las lápidas de las parejas que decidieron descansar juntas, para toda la eternidad. Las piedras duermen sobre las lápidas, pruebas tangibles de que alguien estuvo de visita. Y aunque inertes, esas piedras dicen demasiado, pues son piedras que gritan, estoy aquí, te amo y te sigo extrañando. En un lejano rincón, se encuentran dos lápidas. Se trata de dos hombres que en aquellos tiempos violentos de la Revolución, fueron encontrados con cartas en árabe, que los hicieron parecer espías. Y sin tiempo, ni interés de ser investigados, simplemente fueron fusilados. Así, termina el recorrido. Pero si levantamos la mirada, podemos ver un terreno vacío. Se trata de un espacio ya comprado. Un espacio que por el momento, todos queremos evitar. Por ahora, un mundo nos espera allá afuera. Así que por tradición judía, nos enjuagamos las manos antes de irnos. Pues mientras Dios, nos regale vida, vale la pena vivir al máximo cada instante, y cada día. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!